La canción Ahora vamos a meternos un este Un rolo ya no Estoy vedando el verdadero monotazo de ahogado Lo peor es que no puedo volver rey de acá weón Voy a asustarle, voy a hacer como que Más weón Más imbécil Como me estaba ganando eh weón Ahora le gano por un Bueno tiene más peones de cuidado Más imbécil Más imbécil No Ah no, ah no, si pues Tiene que... Tiene que venir a defender a su torre nomás, no le queda de otra Al papulince Esta madre es mi tiempo Bien Bueno esto es... ¿Se podrian considerar Tablers? Es que va a hacer ya fue mucha huevada ya huevada y estaba una dama abajo así que que le haya hecho que le haya hecho a tabla está bien bueno ahora si comenzamos pues pero dice porque no pusiste Danny Flow vale vale menos mal dice y ahora son de la canción como son de la canción está huevón está mal en mi pelo representa a los cachos no wey y a ver tenemos que es esto aprendizaje lua premios premios roblox a la innova amigo hay unos premios roblox puto se mamaron que es esta mía miniatura con ia consigue grasa y rueda la a ver a ver a ver consigue que pucha estoy fit estoy fit tengo que tragar que es esto gente es un ticón esto no porque hay tantos ticones en raulas huevón no hay manera puto tengo que tragar huevón debería ser esto en la vida real a ver vamos a ver puto todavía no puede pasar y para que me sirve estar este huevón te vende como sea roblox es verdad que ya estoy empezando a agarrarme de roblox porque en cada pared te venden algo con robux huevón el otro día me compré algo de 30 robux que me daba literalmente 30 segundos de velocidad ni siquiera es como que necesitaba tanta velocidad para pasar el mapa el mapa iba a pasarlo así nomás de chill vale y esto para que sirve come come automático come hay uno de automático o sea que ni siquiera tengo que hacer nada yo es trampa para niños babosos si tú no eres niñito pero yo pagué yo ya pagué me ha cagado ah acá estaba la carrera huevón le tengo que hacer una bola para ver hasta donde llego supongo ah estoy adelgazando todo lo que he comido mira y a ver hasta donde llego llegué hasta los 3000 casi 4000 mira tú ah si bajo de peso mira huevón de nuevo fit más de 4000 4200 voy a llegar hay unos huevones esto es lo que acabo de ver esa bala era un humano o sea tengo 4000 puntos y que hago con eso imitar amigos no para que para 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 mascotas no hay nada de acá listo listo temporada comercio no y de que me sirven estos encima me cobran si quiero ponerme más me cobran todavía sendero sendero look no que a ver espera un momento momento que creo que ah vale ah ya hay algo para comprar quieta 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 estas cosas puedo comprar mira por 5000 huevo bueno huevo básico para que quiero esto ah me tocan animales para 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 que estoy empezando a atender esto mira ahora que me tiro creo que me tiro hay una manera de ir más rápido porque de verdad que que es esto ah mira puedo girar por 1800 robux por 10 concha sumare que gané 5 minutos de win boost esta bien otro más no ya no puedo ya esta madre bueno no importa no se que gané gané que me romperan el timbano 2800 no mames justo 2800 a ver vamos a poner por ejemplo huevo ya para 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 cual es el huevo épico 25000 no te pases de pendejo esta muy caro no y este acá que es 25000 y que huevo mira para tocar este imbécil este huevo en comida por 6 por 8 por 9 por 11 estos de aquí cuantos por 4 por 5 por 0 y es legendario por 0 puta que tengo que ser ensalado por 3 por 5 por 4 por 2 vale voy a comprarme uno de estos ok escotilla rápida por suerte por 4 como por 4 me cobran no puta para que hable no quiero no quiero escotilla un mono mafiola tengo un mono también mono equipar fabricar como fabricar puedo fabricar mira ese mono ahora como como tengo el mismo mono tengo todo por cuanto esto que me da el mono huevo por 3 por 2.7 bueno es por 3 básicamente hay impulso me da mi impulso por 3 cuando me voy a lanzar a la mierda este meme me empuja osea me ayuda para 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 le di algo y me estaba cobrando ya no se que cosa no se pasan de penejo tampoco ok y el tema este ah tengo victorias por 2 no es de 5 minutos osea que debí debí haberlo usado hace un rato para 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 que tengo 5.000 de comida creo que ya es hora de tirarme que si no el mono este no me da que es esto hay gente esto lo que estoy viendo acá es un humano lo que estaba ahí hace un rato era un humano huevo como comentando como te comentan rápido osea en que punto miren que es eso que es eso ser un humano huevón ta madre yo estoy fita al costado de este pendejo no mames vida gameplay lore de estados unidos a ver a ver me tiro 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 me impulso un poco más es que estos mierdas se mueven como balas ya también son unos pendejos a ver voy a aprovechar mi por 2 porque de verdad que como voy más rápido monito ayúdame necesito más mascotas si tengo más mascotas es got comercio regalo listo me van a regalar algo vale vale me dieron 50 victorias 250 de comida desbloquear todo por 300 robux amigo este es el verdadero pay to win mira que lleva los 11.000 el verdadero pay to win huevón a ver tengo 23.000 copas ya listo me alcanza ah no me alcanza me falta un poquito más para automático automático no espera vamos a comer un poco antes de que se acabe antes de que se acabe mi huevada necesitamos 25.000 para otra otra mascota aunque ya tengo que el el monito este me gusta vale tenemos ahí unos cuantos miles deja deje que estoy comiendo yo pendejo y ahora me lanzo me lanzo vamos 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 ah mientras el lanzo también va a comer ok ya con esto ya con esto quedará digo yo vamos a ver la tienda ya cuánto hay mil robux por 8 huevos amigo es que está muy caro eh está muy caro te venden también comida por robux te venden de todo weón me daría miedo ser chibolito y querer robux eh la verdad yo con 8 años hubiera caído seguramente lo peor qué peligro qué peligro dejar de jugar a tu hijo a Roblox a ver tengo 32 mil listo vamos a ver qué cosa me van a dar para aquí te quito estúpido no te vayas quiero este algo bueno por favor común me tocó cerebero que es muy común que es literalmente el 50% me puede tocar eso el más hecho mierda me tocó listo no pasa nada para puedo equipar también ahora puedo tener dos a la god a ver a ver cómo come cómo come cómo come ah bueno pero qué da cerberos vamos a ver esto me da un impulso por 6 y comida por 5.6 o sea que tengo comida ahora mismo por 8 básicamente por 8. algo y puedo ponerme 3 de estos o sea vamos a seguir abriendo a ver y puedo almacenar hasta 35 creo que puedo aumentar y aumentar otra mascota más es lo que me cobra puedo equipar dos mascotas más por 300 robux que son 3 dólares mames weón por 3 dólares me compró juegos como left for dead left for dead en sus ofertas a veces está hasta 6 4 soles creo 2 soles creo que lo vi una vez y acá tenemos ya 20.000 de comida ah así es como empezamos a engordar igualmente por arriba o sea nos vamos siempre para los costados no necesariamente para arriba ah espera espera nos tiramos nos tiramos nos tiramos que que tenemos solamente 20 segundos del del por 2 de esta huevada de las victorias por 2 así que vamos a aprovechar victoria y royal por 2 9.000 8.000 7.000 6.000 gente impresionante como baja de peso yo después de un día yo después de comer este una gota tomar una gota de leche literalmente como siente lo delante puta madre me hago un caño huevón mano está a 2 el half life el half life está a 2 soles creo el portal también está por ahí o sea de hecho te puedes comprar todo el pack literalmente por menos de 30 si no me equivoco o sea nivel half life half life half life este opposite enforcer black todos los ah quito 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 tengo 36 vamos a abrir otro más de estos para esto como los abro dorado combina mascotas para crear a la miércoles combina 10 mascotas puta no te pases de pendejo para voy a como 10 mascotas voy a puedo comer de lado puta madre lo mismo me tocó jesu man lo mismo voy a voy a voy a equiparlo ya que estamos equipar come 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 tenemos 2 cojudos igualitos encima ya no tengo mi por 2 ya como consigo otro por 2 pagando pucha madre no puedo girar por 2 comida no se que es esto suerte como suerte por 2 en que te ayuda la suerte mira hay un 0.01 que te toque un bichito de estos más exagerado más meter ratas huevo que es eso cuánto cuánto va a comer este pendejo más exagerado pero es que ni lo veo al menos veo otro caminando por ahí pero este mismo lo veo 34.000 36 mira 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 que es eso vale tírate tírate regalo listo me da narcosita comida victorias vale verga también te digo ok con cuánto con cuánto salí puta madre es que estos juegos no tienen fin no estos juegos son totalmente adictivos yo me acuerdo dije una vez voy a pasarme el primer ticón que jugué fue uno de granja que te digo me lo voy a jugar me lo voy a pasar tan madre cuál pasar era como que primero comenzamos con cientos miles bueno este 100.000 un millón mil millones un trillón un cuatrillón quintillón puta ya no sé con en qué llegaba nunca lo he terminado obviamente porque creo que ni siquiera tenía fin esta huevada manuale al primero cuál es el primero pucha madre espérate voy a abrir dos más si me toca algo horrible lo baneo el del chat lo baneo ojo ojo a ver otro quiero que me toque el de 1% esa huevada quítese como lo libero tengo varios de estos como lo libero maldito perro ah mira este de aquí me voy a equipar para para como quito esto desequipar equipar para el mono es un imbécil huevón pucha madre pobre mono lo quité gente soy un huevón es que mira como come ahora tan madre porque el mono no va por un millón bonito lo guardé en la pokebola pobrecito se ven como traga no puede ni tragar bien oye hay subs acá acá no hay chat de voz verdad no puedo dar con nadie cabina VIP amigo en la cabina VIP que te dará en la cabina VIP porque está 400 robos quiero pensar yo que es algo puta exagerado no sé que hay este no sé ya no hay mcdonald's no hay a tu cuál es más rico burger game la cabina VIP y arriba Italia o sea cuando llegan los 100.000 puedo desbloquear Italia ah chucha puedo desbloquear otro mapa pero bien exagerado un poco exagerado la verdad me estoy tragando como un enfermo ya o sea llevo acá un minuto más y creo que puedo llegar a Italia vamos a ver qué cosa hay en Italia y después me voy porque realmente ese no era el plan yo no pensaba venir acá yo estaba ya pensando un par de horas qué cosa voy a hacer en mi stream y esto no era lo que iba a hacer realmente así que quédense tranquilos ah hay un battle pass no sé por qué me sorprendo si hay que hay un battle pass y dependen hasta huevo dependen de todo acá qué pendejada hay un battle pass me cagaron a ver estos son los típicos esto para invitar estos son los regalos que ya los tengo listos y esto nada más ya no ahora no me estoy prendiendo de nada para no sorprenderme de nada luego luego en la tienda ya está todo glitch no sé qué es esto impresionante limitado oye pues de verdad fuera bromas un verdadero negocio no no quita quita cha diablo no quiero que un verdadero negocio es esto del roblox para los chibolitos si no me equivoco fue el que facturó más el no sé qué año el roblox que bueno mano no quería verte jugar 5 horas de ticón cagados no mano yo este tipo de juegos no me gustan ya sabe ya me conoce bien ya me conoce bien yo llego solamente pruebo porque también la curiosidad mató al gato mira puedo entrar acá ya no puedo creerlo come come ahora acá ahora acá es más rico acá hay más acá hay más animales huevón no me digas nada no me digas que hay más animales les he contestado 35.000 ¿y qué me dan? a ver uno ¿qué es esa huevada? ¿cuánto da esto? por 5 por 5 bueno esto quítelo y esto da mejor ¿no? pero igual no es tanto que digamos o me tiro más es que ya llegamos a Italia gente momento momento quiero otro animal ¿cuánto está? quiero este huevón el por 9 el anaranjado ¿qué me dio? ¿qué me dio? ¿qué me dio? está ni vivo voy a abrir otro la madre ¿qué es eso? bueno me da pura huevada ¿no? por 6 puntos 5 puntos 6 5 puntos no sé qué cosa 2 un purecito 2 no más este huevón con razón nadie lo usa bebé gorila huevón mira tengo uno que da 5.8 6 el dragón da más el dragón da más el del anterior que estaba más barato de hecho da más para me tiro me tiro me tiro necesito 2 millones para llegar a Japón no mames huevón a ver me tiro un segundo me tiro necesito saber necesito este está farmeando viewers niñitos dice gente estamos hablando de algo serio acá estamos acá no tenemos políticos cha madre ya no ya voy a cerrar ya oye no hay una manera de hacer esto más rápido pagaría de hecho me sorprende que no haya una manera de ir más rápido pagando huevón pagaría por ir más rápido no le sabe al comercio cha diablo pagaría por ir más rápido realmente un millón de robux esta madre entraste al ticón ese fue mi plan inicial ganamos dice no pero esto esta madre porque todos los ticón son este esto no sé si se considera ticón a ver un momento vamos a ir comprando un hito ah no mira ah es que acá está el verdadero ah está el más caro está acá soy un imbécil el verdadero caro está 350 mil no no hay manera ya de hacer 750 mil no ni que fuera un enfermo yo acá también tengo cosas que hacer soy una persona adulta responsable también con un plan ya he diseñado para el mod porque hay gente que está que se tira ahí los huevones si acá hay mejores cosas o de repente el meta ay no dije nada ahí viene viene amigo no puede ser tan puerco ese men más puerco ese huevón no puede ser que ya después no tiene sentido esto ya no hay manera que sean tan puercos bueno en la anterior sala había un cofre de verdad o sea si había no me importa no realmente yo solamente estoy aquí un segundito pero donde estaba ah este cofre no ah recibió victorias por dos god 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 vale 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 victorias por dos ok entonces vamos a tirar tenemos ahora mismo necesitamos 120.000 de comida bueno 100.000 200.000 no si 120.000 porque sería por dos 240.000 más los 90.000 que tengo prácticamente sería 330.000 ¿y eso cuánto es? 350.000 necesitamos 115.000 de comida para comprar esta vaquita para comprar la vaquita hola vaquitas ¿quién dice? era bivoy hola vaquitas no 195.000 dije ¿cuánto? dije ya me olvidé bueno prueba el roblox br para esta huevada si piensa uno tiene sus prioridades uno tiene sus prioridades mira como rueda esto no es como ¿dónde está la gente de twitter? no se queja de este juego que podría ser un ataque a los gordos ¿dónde están los gordofóbicos? los defensores de los no los defensores de los gordos la verdad es que esto se me hace gordofóbico con tu como vas a engordar y después rodar y perder peso por ello ¿no? a la verga me sorprende que no nos hayan funado huevón te apuesto que el mismo el conchas madre que pelea en twitter es el que crea este mapa está mal hola streamer aquí yo soy gordofóbico dice ya ven funelo ¿para cuánto me van a dar? ¿hice mi mis cuentas o no? o soy huevón según yo debería ser 350.000 si me toco un bicho malo me largo puto me faltó 2.000 huevón qué huevada ¿cuánto está? sí me faltó 2.000 menos de 2.000 lo peor mira cuánta comida de acá vamos a tragar ya mentira 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 no hay manera de esquipear esto ¿no? de verdad ¿no? o sea fue la broma nomás ya quería esto nomás solo un pedazo nomás esta madre para 2.000 mano hay más juegos buenos amigo tengo una cartera de steam repleta estoy pagando el xbox game pass tengo no sé cuántos juegos en el play tengo play 2 play 5 nintendo switch estoy jugando en roblox engordar y tirarme por un barranco ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿qué es esto? si esto me hace a mí ¿qué le hace a los niños de 8 años? mano 2 millones si te vas a Japón amigo estoy intentando dejar esto para para dale dame una piola concha su madre me dio un helado común ¿y esto qué me da? el helado común por 8 no te pases bueno FBB desequipar y eliminar no te quiero ni ver si el helado me da es común y me da por 8 eliminarte pobre huevón este bueno ya ya mucho más lo dejo lo logró señor ¿qué es esto? lo logró señor liga de gimnasio no, no, no para, para, para lanzamiento de simuladora espacial a ver para que tiene que ver con intensamente esto sí que lo podemos subir ¿ok? voy a hacer mi video el de el día de hoy lanzaremos a alegría la concha de Sumari más mal hablado ¿qué es esto? para ¿por qué salía alegría al inicio? ¿qué es esto? ¿qué es esto? a ver a ver a ver ¿qué pasó? ah mira me lanza al espacio huevón eeeh eclosiona tu mascota para, para no me pongas la musiquita que me pongo nervioso concha hay una manera creo que hay una manera de quitar la música pero solamente los chuburitos de 8 años saben no, no me pongas mascotas ya ya no me pongas mascotas de verdad porque tengo un problema con la mascota huevón pucha madre ya a ver dame pero no me pongas oye la mascota se espera oh me tocó un épico me tocó un épico para, ¿puedo agarrar el sombrerito? así no ¿y esto para qué? ¿esto lo puedo agarrar también? ah me da más tres ah mi mascota lo agarra ok, 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 ok ¿y para qué me sirve esto? para ir más arriba ah para cargar mi launcher a ver hasta dónde llegaré ahora vamos mascota ahora y si llego a 10.000 llego a la luna ¿y qué pasa si llego a los 10.000? ahora me caigo ¿y qué pasa después? el verdadero el verdadero ¿qué pasa? me dieron 89 puntos 86 dólares ¿puedo comprar acá? ah no todavía no puedo comprar ¿esto qué es? la tierra o sea que hay otros países reach 1.000 puntos ah vale, vale y no se quitan los puntos o sea, sigo teniendo 800 o sea, lo puedo tener 900 voy a sacar una mascota más creo, ¿eh? únicamente por este ¿cómo es? únicamente por método para como como método de aprendizaje únicamente ¿ok? ¿qué es esto? lanzamiento quiere que me lance ya, no para, para, para necesito otra mascota más o sea, no necesito me gustaría, ¿no? hoy me tocó el épico huevón más suerte esa huevada para ¿cuánto? ¿cuánto? puedo tener 3 perros, ¿no? me tocó un zorro quiero full este cha, diablos quiero full mascotita morada no, no puede ser no, no, no me está tocando pura huevada ¿cuántas patas tengo todo esto? o sea, la primera que me tocó fue el épico no, no no, me quedé sin me quedé sin a ver, perros agarren cha, diablo huevo, no puede ser me quedé sin plata claro, la plata no la consigo acá la plata la consigo allá con con lanzamientos lanzando bueno, me voy tengo 4k tengo que ser capaz de llegar más o menos lejos digo yo ¿y qué tiene que ver esto con intensamente a todo esto? porque en la miniatura me salía de alegría yendo para el cielo me metieron la rata ese clickbait hasta acá que huevada mira al infinito y más allá es un enganche hermano porque te tiras intensamente pues achuch no la había entendido imbécil yo huevón yo hermano es igual al otro juego usa el doble salto ¿se puede usar doble salto? tiroso no hay doble tengo que presionar espacio a la mierda mira todo lo que hay huevón no llego ni a la luna y todo lo que hay después a ver ¿cuánto me dieron? 480 dólares listo se vienen más gachas se vienen más gachas oye los verdaderos este las verdaderas este ¿cómo es? mascotas se vienen se compran acá creo a ver gacha voy a abrir por 4 ¿qué pasó? ¿cómo? no automático 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 vamos tiene que salir full épico full épico full zorro épico épico ¿qué porcentaje de probabilidad hay? es un 4 creo ¿no? ah no es un 8 no es tan poco ahí está ahí está vale vamos 2 estamos 3 3 y full farmeamos no full que asco que asco full perrito ¿qué hago con estos perros? ahora los puedo este lo voy a vender por kilo al chif lo voy a vender acabo de llegar ¿qué estamos haciendo? dice este pucha me quedé sin plata ah no no puedo tener más mascotas es lo que pasa en realidad nada mano estamos lo que pasa es que ¿qué hacen? ¿qué hacen? no quiero jugar ¿qué están haciendo? está que pelea lo que pasa es que estuvimos viendo mi permita también estaba jugando esto y quiero ver si este juego es seguro para él pues por este jugando este tipo de coste que me sacrifico ya gente nos vamos a tirar a ver qué pasa yupi yupi ah mira el poder click a la concha ¿qué pasó? hasta dónde hemos llegado gente no puedo creerlo uy puta madre kick no avisa hoy casi llegó a la luna todo de moon como pavoino como pavoino referencia a pavoino ya mucha huevada otro otro gente ahora si vamos a pegarnos a lo que teníamos pensado el día de hoy ok como veo los juegos que acabo de tocar hace un ratito porque yo tenía ya listo lo que iba a jugar hoy día descubrir no ese avatar más sorrendo huevo no quiero cambiar ni avatar mira un mono ¿qué es esto? ¿qué es esto huevón? no que horrible hay uno de pavo ah si había uno de pavo me acuerdo que había un pavo me acuerdo antes que horrible huevón un gengar más god no me voy a comprar nada de esto obviamente no soy huevón pero a ver voy a buscar pavo a ver acá pavo inu pavo pavo a ver ¿qué es esto? ah este es el pavo que yo había visto más imbécil se ve gente pero no hay otro más a ver este no 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 había otro al menos buggeado huevo pucha me compraré un pavito en el hombre entonces a ver había un men que estaba haciendo mesquín o nunca la terminó no hay nada que ver acá no hay nada pero es que meterse era una huevada a ver gente el men que me estaba haciendo la skin o sea esto se lo compré el pecho con baba es de mi skin se supone no sé dónde quedó entonces busca en inglés turkey 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 no solamente sale este de aquí que parece un impris más huevón lo peor que está 170 robux huevón eso es más de un dólar casi dos y con turkey ya me sale otro país 90 pavos traje de pavo ah mira ese traje de pavo huevón este me cagó traje de pavo y está más barato que esto huevón seguramente se verá buggeado en algunas cosas igualmente ese tipo de creo que los trajes no se pueden usar en todos los mapas si no me equivoco a ver a ver a ver a ver a ver a ver momento momento acá está lo que yo quería para momento cuál era fuga de la escuela no consigue grasa y tírate si era este vale 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 este es el que le decía gente este es mi plan ok vale vale ya ves este sí voy a hacer el del típico inicio de youtuber el día de hoy jugaremos eh que estamos roblox intensamente escapando de alegría y al final este desagrado lo muestra todo concha su madre para hijo que estás viendo le voy a decir el chibolito chibolito voy a estar viendo esto papá estoy viendo voy a hay que ver este tengo que escapar de esa huevada no se caguen puto soy un asqueroso por acá al final desagrado muestra todo y el papá le dice uy que estás viendo carajo mierda y el papá lo busca de bueno cierra eso el papá se va al baño y lo busca ajá dificultad máxima gente falta si no va a pasar eso porque un chibolito de ocho no puede pasar eso así que si él puede yo también mira mira como me pasa este jueguito de chill vamos listo a ver que es esto sección a dos mira aquí está desagrado digo está este tímido timidez hola timidez pues este es invesibilidad invesibilidad este que es esto huevón más miedo ahí está alegría ah de este tengo que escapar verdad me olvidé espera espera tranquilo gente tengo pucha diablo me agarró huevón me la agarró ni que fuera desagrado no ¿dónde está invesibilidad? tranquila gente tranquila yo volví invisible pucha que hice pucha no me venden cosas estoy en pelo estoy en pelo pvp y me venden cosas huevón que estupidez para como era esto ahí te está ahí me volví me volví me volví velocidad e inbi hay otra policía ¿es bueno o malo? salta huevón salta salta ahí yo no puedo agarrarme vale vamos vamos gente vamos invesibilidad invesibilidad pucha diablo voy a tener que poner en primera persona esto cuidado gente cuidado 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 más laguidos los veo estos huevones vale 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 muy bien vamos por acá vamos por acá rompe 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 el viejo no seas huevón ¿cómo pasó por acá? puta no abrí la puerta huevón estaba abra abra tírate mano tírate burañú tírate abre la puerta abre la puerta jaja sacrifícate por todos que invencia ¿qué haces acá huevón? ¿por qué no se abre? ah tengo que abrirlo yo ¿no? ta madre sacrifícate burañú no no me abre este viejo pasó ya ¿cómo este huevón sabe más que yo? pucha diablo corre huevón corre la presioné ta madre no me vendan ok un segundo vamos a presionar primero los botones entonces nos vamos hola verga estupidez oíste me tiene todas las esquinas ¿no? what the fuck mira mira cómo me la bailo cómo me la bailo ¿por qué se tira? ah la que se caga es esta alegría huevón la que se está cagando es alegría ta madre huevón no puede ser huevón no puede pasar yo no para un momento tranquilo tranquilos ya sé voy a agarrar velocidad activo de una ya lo activé ¿no? es que ¿en qué momento sé que lo activé? porque no se abre ¿tengo que hacer algo más? salía sala del guardia no ya me agarraron huevón sube y luego salta dice ¿tengo que subir y saltar? ¿cómo carajos? no tengo que primero prender esto creo ¡prende imbécil! ta madre alegría quítate el ítem de la mano ah ok 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 voy sin nada avisa pues que lo distraiga para que si voy sin ítem en la mano vale ya sé ya sé voy a sin puta madre amigo no puede ser huevo estos juegos son imposibles ya veo por qué mi sobrito está estresado ahora ya entiendo la generación de cristal huevo están todos estresados ahora ya lo entiendo ya si va a estar que se caga este huevo vale tengo que venir por acá entonces ahora ya entiendo ya su ansiedad ¡conchas! ¿cómo digo condenado? ¡ay mira! no 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 ah hola para 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 ay ¿qué es esto? tú no eras macochino no se activó ¿no? ¿qué carajo? cámara 2 cámara 3 tengo que tirarme tengo que tirarme tienen razón gente tienen que tirarme antes estamos poniendo F5 para que se porque ah estoy invisible ¿no? chos madre ¿qué pasa? jenismoy quítate chos madre ok tengo que ir arriba y tirarme nuevo plan vamos rápido porque tengo que me canso esta huevada ¿dónde está? ¿dónde está desagrado todo esto? ¿dónde está desagrado gente? esta madre le puede decir que no se cague vamos ahí va vamos muy bien vamos no te creo huevón para venden bazooka ¿cuándo está la bazooka? pensando seriamente como una bazooka para matar alegría más pesada alegría chos madre encima se caga a ver para ¿puedo pararme al fondo o no? ah no se puede no se puede pararse al fondo ok ok veo el grado de dificultad pues mira tú yo pensaba pasarme esto como estuviera como estuviera en un campo de lirios y al final no se va a poder tiene su grado de dificultad este estupidez para este como está parado ahí hay unos tipos que están parados ahí que les vale verga para si me paro si me paro si me pego bien no me pega no me pega ok no es alegría necesito esperar que se vaya ok vale está por acá tiene que irse para allá en la esquina retrocede vete vete alegría vete por favor cha diablo que pasa con alegría que no ha dado de comer que ha comido a raíz le diría vale vale no me venden nada no me venden nada imbéciles no entiendo que cosa tengo que hacer ahí sin nada en la mano que tenía en la mano tenía esto no no me digan nada no me digan nada quítate el ítem y como eso el chico de 8 años lo sabe si yo no sé como invencibilidad pudo pasarlo y yo todavía no invencibilidad vete vete alegría ahí va cocina de la mano cocina de la mano ahora sí gente no se puede tú eres pavés él sí fue al colegio dice con qué con qué es entonces con clic esto de aquí lo de la tienda es cuando presiono E en realidad presionando clic y E no pasa nada tócalo una vez y corre dice ya diablos está mal oye ¿por qué no estoy este? hueón what the fuck no subió ay me buggeé qué mierda qué mierda ok felicidad está que me pone está que me pone triste ahí está ahí está por fin lo único bueno de este gameplay desagrado vale voy a ir sin nada en la mano ya todo lo que me están diciendo voy a seguir al raja tabla ok que se vaya esta comucha uff ahora sí carajo o sea solamente lo toco nomás y ya se abre ¿no? porque es que el botón debería no sé sonar ¿no? digo yo sonar algo a menos dar un indicio de que ya se prendió si ya está solo solo toco la solo click y te vas dice ya está abierto yo veo la reja todavía ahí están todos desagrado por favor no te pongas así soy un hombre débil soy un hombre débil desagrado vale ya lo toqué ya lo toqué me voy desagrado te voy a pedir por favor ya se lo pasaron todo sí lo peor es que sí se lo pasaron todo ya mira como me lanza fuego fueguita que me lanza fueguitos en en instagram ¿cómo que no? amigos se me ha bugueo el juego fuera bromas no sé qué tengo que hacer se me ha bugueado el juego te he hecho mierda se me ha bugueado escúchame desagrado necesito ayuda puta no se me ha ido desagrado se va a ir con con ira ¿o dónde está ira todo esto? mira se bugueó ya ves este juego está mal se ha bugueó mi amiga también puta me caí me caí me caí ella está verde oye ninguno está activando ese botón dice entonces ¿cómo pasan? tiene que ser ese botón ¿no? digo yo ya mano Fortnite no más estoy a 3 3 intentos de irme a Fortnite gente no puede ser que me haya vencido un juego de 8 años ¿qué hace un burón con un puta madre? el botón mano el botón todo recibió el chat baboso mano el botón ¿qué pasó? corre huevón sigue cerrado por si acaso puro asterisco asterisco de cadena están insultando en el chat de acá falta no pasar este nivel e irse a Fortnite dale click dice pero te que le doy todos los clicks hasta los clicks que vienen extras de mi mouse el click de la ruedita y todo vale me quito esto de la mano ¿ya se fue? esa fue la cagona la cagona huevón ya le doy todos los clicks posibles indicando sigues en el nivel 1 mano ¡corre ganchasumare ¡corre! ¡corre imbécil! vale, vale, vale no, ahora si no puedo meterle full que se ha buggeado fuera le di todos los clicks posibles ¡chazumare! ¡que me empuja! ¡mátame ya el estúpido juego de vida esta madre y ahora tiene que estar verdecito como alegría dice oye pero que estúpido juego y ahora tiene que estar de color rojo total verde o rojo tiene que estar el verde como de sagrado tótico nomás sí, sí porque después la broma se me ha buggeado esta hueva ay, la puta madre yo con mi complejo de poner burrito mano, mi priorito de tres años lo pasó ¡chazumare! ¿dónde estoy? ah, estoy invisible soy un huevón mano, mi hígado se puso verde estaba en hace media hora estaba en desde que comenzó esto ¡chazumare! ¿qué es esto, huevón? verdecita hubo reacción nomás voy a voy a darme un gameplay de cómo se pasaron estas huevas ¡ah! ¿qué es esto, estupidez? un año llevo haciendo eso pero no, no tiene que estar rojo me dijeron, ¿no? ya estaba verde ya sí, sí, sí pero verde no puede pasar así que supongo que será así ahora ¡ah! ya, ahí se abrió huevón verde dicen los estúpidos también me hacen confundir verde dicen los cojudos ¡tamadre, huevón! un año voy a pasarme nivel 1 quítense ahora ya soy ira ya yo un chamar de rata ¡tamadre, rata! ¡no me traiga, rata de mierda! ya me lo había pasado ya rata ¡tamadre, rata! mira, ahí está envidia 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 ¿es la creadora de la canción? envidia me tienen envidia 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 editor todo lo que todo lo que todo el carvalho que ha pasado ahorita mismo por favor edítalo ¡quitamadre! ¿cómo está la...? pensé que era lupio por favor quítalo, huevón no pueden ver lo de youtube lo inepto que soy no hay manera voy a ir en primera persona ya vi porque si no no calculo el rayo huevón el rayo McQueen ahora saltamos acá y esperamos vale, vale, vale ya no hay manera de que no pasemos esto huevón a la primera ¿qué pasó? ¿se cansó? ¿se cansó, huevón? baño para hombres ok, muy bien estamos en el baño gente con razón escucho los pedos ¿y ahora qué se hace? pucha vamos a tener que enterrar el cadáver gente impresionante impresionante que es un capibara acá vamos por acá gente no son huevones no son huevones pásenselo bien pásenselo bien que estoy a punto de de espotricar con todos los creadores ya no solo de Roblox sino también de Pixar concha su vida cuidado, cuidado cuidado, huevón no te pases ¡concha! no hay timing en eso ahí vamos oh huevón es un ser que mono no, no te creo a ver este lo pasamos de chill se parte sale uno sale otro sale uno uff vale, vale, vale vale, vale ¿para qué sirven estos? será para más adelante algo supongo yo mira estoy pasando al estoy pasando al osito para acá me pongo un full veloz ya la vía jezo mal huevón no llega el estúpido ah trucazo por el costado tan madre huevón igualmente los que están acá son subs y esto no tiene ni ganado 8 años así que no se vayan a creer que realmente hay chicos de 8 años pasándoselo y yo no que baboso huevón huevón hay fuego ahí ah no somos estos pendejos tam qué es esto ah con eso tiran fuego vale, 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 vale vale, vale vale, vale fácil, fácil, fácil fácil lo pasé, lo pasé, lo pasé lo pasé vámonos, vámonos, vámonos abrázame, Teddy abrázame hay un dinosaurio nomás por dónde es cuidado, cuidado hay una bola una bola una bola uy, por qué no sale la bola uff, menos mal ¿es por acá? ¿cómo sé que es por acá? cuido con las trampas concha, sumar alegría de nuevo huevón corre, corre, corre 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 lo único que intensamente fue alegría y ya no, no, no sí, sí ahora vas a ver que hay un montón de alegría ya, ya ya, ya ya, huevón yo lo que hago ah, ya por acá por acá puta no mames que tienen bola también por arriba pero ya está abierto esto ya, ¿no? vale esto ya está abierto la cae ok, no la cae vale, vale, vale estamos a salvo acá estamos a salvo acá cuidado, cuidado que viene la bola cuidado que viene la bola me quedo acá un ratito que venga la bola y go vale ¿cómo no se mueren esto, huevón? ¿cómo están parados no se mueren? no entiendo puta, no mire que eso no me deja pasar la huevón puta, la huevón no me deja pasar la huevón la huevón me mató antes de que llegue arriba ahí está what the fuck a ver, abajo que venga ya, abajo que venga un poquito a ver, ahí vamos ahí vamos vamos, vamos esto no me da vengo por acá salto vale, acá estoy en zona segura acá se ha roto estuve y no me pegó el bicho no me pegó la bola la pregunta envidia envidia me tienen envidia me tienen envidia 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 me tienen envidia ah, ya así es lo pasé soy un teray resurgir pone uno ahí viene imbécil para qué voy a resurgir si con suerte que pasó esto mira aquí estamos a rata oh, oh, oh que tenemos acá esa cara fe de huevón pucha que se rompe esto bájense, bájense, bájense baja el desagrado uy, tengo dos uno para cada mano uno para que uno necesite en cada pierna para un momento y aquí esto qué es supongo yo que cafetería no, no la la roja barri la madre y esto como así a ver ajá hola verga la velocidad está en mi gente soy flash ya ves que casi se aprecia no como mi novia que no aprecia lo veloz que soy en la cama mucha madre ahí va muy bien a la primera ojo a la primera monta los huevones que se burlaban de mi ataca atrás ataca de hecho ya llegaron de hecho almacén a ver almacén resurgir no, pendejo para que ir a resurgir acá estuvieron encerrados todos encuentra una escalera ok 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 alguien sabe dónde está la escalera gente yo lo sigo ustedes deben saber son unos traumatizados siempre desde el respeto acá está la escalera venga venga traigla traigla es por acá es por acá es por acá la escalera va a ir aquí aquí mismo listo subimos para no me mueve la escalera pendejos ahí mismo ok 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 ahora subimos pendejos no me mueve la escalera pucha diablo vale 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 ok ok a ver ahí está vale 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 vamos rata vamos rata tú y yo no nos pudimos ahora patea la escalera patea la escalera ya que lo pasamos nosotros cuidado rata cuidado cuidado rata pensé pensé que iba a retroceder la luz ten cuidado rata que el aire empuja que pendejo mapa esto se lo pasan los chobolitos ta madre estamos en pertenencia de los futuros gamers salta huevón no puede ser ta madre estamos en pertenencia de los futuros los futuros eSports oye habrá esports de roblox tiene que haber un in-sports de de como se llama esto block hunt no counter block como se llama esa hueá de mis palitos corre 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 vale 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 la pasamos la pasamos la pasamos ya también puede estar huevo se fue mi mi uy 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 se puede caer por el medio huevo no sé que se puede caer por el medio huevo cuidado cuido cuidado huevo porque me sale esto de roblox acá no 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 dime que aparezca donde estaba por favor jajaja dime que aparezca donde estaba puta no te pases puta no te pases huevo no te crees huevo no ya fue ya faltaba mucho para acabar la maja de mierda ya fue ya huevo esta madre huevo huevo no hay checkpoint no hay nada no en roblox huevo esta madre sube cojudo que pero mira estoy muy consciente de que ahora mismo no sale nada de arriba arriba hace un rato decía roblox mi pregunta fue por qué nomás le di click que pasó le dije volver nomás como para volver al juego pero se volvió al inicio tan madre literalmente huevo que pasa con este juego vale 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 hola que tal como estas claro este en un video lo podría cortar nomás no estamos en stream huevón voy a presionar esto aquí al toque no me ya cheto madre cheto cheto ahora ya soy tryhard gente se podría decir que ya soy un tryhard mira 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 ya me lo pasé todo ya como palea espérenme chicos ya llego tienen que estar los chicos por ahí huevo con lo que me lo estaba pasando full veloz acá full veloz full veloz full veloz a la primera concha tan madre bueno en esta parte igual ya más o menos me la sé bien también me pareció ver al crash por ahí una skin una skin mira está ansiedad de hecho no es mentita el crash por ahí no me pareció de verdad lo vi la pasé la pasé la pasé la pasé que ganas vamos vamos gente vamos corre corre ansiedad corre literalmente ansiedad ahora mismo está que domina mi cerebro corre 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 vale 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 corre 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 que se caga como jaja me gana este weón que está con este con silla de ruedas chamba nada más me 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 gana este weón con un pie roto mira como como va más rápido que ya se tiene un pie roto weón no puede ser no 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 corre 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 Vale, vale, vale Tengo que aparecer porque... Ahí va Y hay otro más Pero si es que se me paro aquí, ¿no? Craft en Europa Craft en Europa Literalmente Craft en Europa, gente ¡Sube, Craft! ¡Sube! ¡Más cagado! No subió, creo ¡Mucha mal! ¡Está mal, sorry! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Llegamos, llegamos, llegamos! ¿Qué? 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 ¿Por qué se me fue la velocidad? ¿What the fuck? Bueno, pensé que se había bugeado por un momento Ah, ¿qué pasó? Ya no me da nada A ver, de repente se huye Me voy a matar, a ver qué pasó Tienes que reiniciar Ah, vale Me he asustado, weón Vale, vale, vale Vámonos, 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 Craft Quiero, bro, correr, quiero, bro, correr ¡Sube, madre, weón! Si sin pie, imagínate como un pie Con el pie bueno ¡La cocha! ¿Cómo corre, weón? Imagínate, con las dos patas Está bien, está bien Hoy se quinta cagada ¿Qué? ¿Pero eso la han tenido que hacer, no? No hay manera que ya haya una silla ¡Elo para acá! ¡Elo para acá! ¡Te cagé! Corre, 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 corre Corre, gente, corre, corre, corre ¡Ay, no! Pucha, me volví inbi Esperen, 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 esperen No sean huevones ¡Echa, diablos! ¿Qué pasó acá? Cuidado, 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 cuidado Cuidado, gente, cuidado, cuidado Ahí, mueve, 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 mueve Pucha, diablo No, no están allá, no sean huevones ¡Tamadre, deja de presionar ahí, weón! Ahí, muy bien, muy bien, muy bien No, a ver, más acá, más acá ¡Tamadre! A ver, más o menos Más o menos Ahí Hasta su pincho, weón ¡Tamadre! Espérate Más o menos Ahí Ya, más o menos No puede ser, ¿eh? Hasta un rato lo tenía No me lo creo Espérame Más acá ¿Quién pone Para venderle En la E, weón Ahí está Agradeció con el de arriba Vamos, gente Vamos, vamos, vamos Tranquilos Acá es sin velocidad Porque El flojo trabaja doble Y la paciencia es una virtud Todo eso aprendí con ¡Put! El flojo trabaja doble No más diré ¿What the fuck? ¿Está hablando ese mes? Vale, 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 vale Oficialmente llegué A donde estaba Gracias al cielo, weón Mi hígado Lo agradece Concha Puta No me digas la pelota Esa bola Antes no estaba En las bolas, ¿eh? ¿O sí? Alguien invocó En las bolas Corre, corre Te van a pasar las bolas Ten cuidado, weón Hola, perritos Cierra las válvulas Ajá Ok, vamos Vamos por acá Tranqui Listo Cerramos una Puta, más bombas Espera, espera Por acá, ¿no? No, esto como que no No te pases Ok, ¿dónde está la otra válvula? Entonces todo está Para abajo, para abajo, para abajo Dos Tres ¿Y el cuarto? Es que quiero ver Cuántos faltan Llegué arriba Así más rápido Ah, solo son tres Vale, 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 vale No, no se mete pie para arriba Está bien Listo Solo son tres Vale, vale Vamos, vamos Tenequil, vamos Ah, cuidado con las mías No seas, weón Son, tienen un pie Pero como las voy Yo tengo dos Más probable que yo pise Cuidado Cuidado Vale, 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 vale Por fin Vamos a escapar ¡Se cayó el imbécil! Por fin vamos a escapar De este Huevón De verdad Ahora sí quiero escapar Cuidado 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 A ver, cuidado Saltamos el momento exacto Porque si no nos vamos a caer Vale, excelente Muy bien Muy bien Ajá Listo Vale Vale, vale, vale Esa parte es más fácil No puede quedar mucho El mapita este ¿Cuánto pueden jugar Ocho bolitos? Ocho años Aquí la media hora Nomás Ah, se va para arriba Claro, es un ventilador Muy bien No, pues tengo que matarme, ¿no? Entonces Tengo que matarme Tengo que matarme A ver Ah, peguen acá Peguen acá ¿Cómo se pasa esta parte? Voy a ir con la capa A ver si voy más rápido ¿Cómo se pasa esta parte, huevón? Literalmente estoy haciendo El salto más grande que puedo ¿Qué? Ok Ok, sin invi Sin invi Sin invi Sin invi Bueno, sin invi No se puede Es que ¿Cómo? Invisible Mi hígado Mi hígado ¿Cómo que agarra el chef? No, si lo toco me mata, ¿no? Comida Bazuca Vale, supongo que tendré que Primero llegar acá Ahora tengo un chat Para, 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 para Se buggeó el chef Se buggeó el chef Se buggeó el chef Agarren esto Pónganlo Cerca de un, este Cerca de un pilar Y se fue el imbécil ¿Por el final era esto? ¿Qué estupidez? Se empezaba a explotar ¿Qué era? ¿Un cyborg? Vámonos, vámonos, vámonos ¿Qué era esto? Un... Ah, no, todavía no acaba, ¿no? ¿O este es el final ya? Hola, verga Hola, verga ¿Qué es esto? ¡No! No, no me lo creo No, ¿cómo caes bien ahí, entonces? O sea, hay que saber hasta caer acá Para, para ¿Cómo caigo bien? ¿Cómo se hace? Porque no voy a tocar nada, literalmente Ahí está Para Vale, vale, vale Dale el espacio Saltando Ah, saltando Se puede Ah, chucha Pero no, ya la cagué, ¿no? Ahora estoy bajando así, weón De chill O sea Ya no me caigo como tal, ya Déjate caer, dice ¿Cómo? Me estoy yendo para abajo Abrázame, osito Abrázame Puta, y ahora Voy a poner que reiniciar el personaje Porque creo que la caí Tengo que darle espacio justo al último Si no me equivoco A ver Vale, vale Va cayendo como huevo Listo ¡Pum! Espacio Ok De repente Puede ser No, no, no No de nuevo No de nuevo No de nuevo Tírate, tírate Tírate como debe ser No, no me lo creo ¿Cómo, cómo hago para tirarme bien? O sea Que se vaya a la mierda Está subida Reinicia, reinicia Cuando estés por tocar la paleta Versión espacio Vale, vale, vale Pero deja que Deja que se caiga, ¿no? Ah, ahí está Ah, ok Voy con esas mecánicas Yo no me las sabía Que pendejada Uy, te vamos a evitar ¿Qué pasó? Vamos a cagar el jueguito No puede ser, de verdad ¿Qué es esta estupidez ahora? No, 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 no va a ganar la... Amigo, lo estaba haciendo muy bien hace un rato. Voy a ponerme en primera persona. Creo que es el meta. Primera persona es el meta. Ok, 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 ok. Muy bien, muy bien, muy bien. Pegado acá, pegado acá. Así, muy bien. Atrás, pegado. Vale. Y... Vale, 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 vale. Llegué, llegué. Estaban todos acá. Ya, quita que le hacen acá. ¡Qué mierda! A ver. Muy bien. Consigue tus tablas aquí. ¿Cómo? O sea, esto lo necesito llevarme. ¿Para qué? Ah, para hacer mi puente. Así. Ok, pues necesito tres entonces. Y tienen minas. Y si toco las minas con la tabla, ¿será lo suficientemente realista como para que realmente exploten? ¡Puta! ¿Reaparecen las minas? Sí, huevón. Y se me quitan las tablas. ¡Qué mierda! Amigo, quiero jugar otra cosa. Pero tengo que pasarme a esta huevazo. Pasarme a esta le iba a subir. Estoy iba a subir a YouTube. ¡Qué mierda! ¿Cómo? No, pues tengo que matarme ya, ¿no? Esto le iba a subir a YouTube, se supone. Tranquilo, gente. Yo voy diciendo todo huevón. Voy a jugar Roblox. ¡Puta! No, mames, si me falta una tabla, ¿no? ¿Dónde hay que realizar el personaje? Yo diciendo ahí mismo. Bueno, voy a jugar un mapa de Roblox, ¿no? Contenido fácil. Bueno, voy a pasar. Lo voy a subir y ya está. Me pongo a hacer otra cosa. De Minecraft. ¿Cuál, este? ¿Estás loco? No voy a subir eso a mi canal. Chaman y me gusta. Se apoderó todo mi canal ya. Ahí está. Va uno. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Puedes reusarlos? Ah, de verdad. No puedo reusarlos. ¿Más huevón? Es verdad. Es la truth. Es verdad. A ver, un momento. Ahí está. ¡Tá! No te... Pero solamente derrota, pe huevón. Pucha, diablos. Ya pasaron todo. Esta que me hacen pasar palta, maldito mono. Bien, huevón, este mono. Bueno, acá hay varios. Menos mal que se pueda reutilizar. A ver. Ahí está. Ok. Hay que saber poner. Hay que estar justo en la esquinita, ok? Justo en la esquinita. Vamos a ver. Ahí llevamos. Ahora sí. ¿Nos puede llevar dos hacia todo esto? Bueno, lanzo uno. Ya está. A ver, lanzo dos. Acá está. Muy bien. Vale, muy bien. Vale. Ok, ok, ok. Tranquilo, 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 chavales. Viene esto. Vamos a saltar hacia adelante. En el cual no hay riesgo. Dejamos así. Saltamos. Muy bien. Ahora. Viene. Saltamos. Huevo. No sé cómo nota que esa mina, huevón. Y listo. Nos vamos. Lo pasé. Lo pasó, señor. Vamos rápido, vamos rápido. Puta, esta felicidad es bien jodida, ¿no? ¡Mátenla, gente! ¡Mátenla! Digo, digo, digo. Derrotenla, ¿no? Porque decir mátenla me quita, me quita, me quita monetización, huevón. Bueno, y cómo, cómo se supone que la derroto. Se buggeó, me... Se buggeó. ¡Oh! ¡No! Estaba a punto. Ok, ok, bugeándola es buena. La bugeada es buena. La bugeada es buena. No, la cagué. No, debí orillarme más. ¿Qué tiene que ver con intensamente? No me está alegría ahí. Déjame colocar mi clima en fans. ¡Más guerrillera! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Nooo! Ok, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Tranquilos, tranquilos. ¿Cómo me está dando? ¿Cómo me está dando? ¿Otravesa la pared es un huevada? ¡Qué bien! ¿Otravesa esa pared? ¡Esta huevada está mal hecho! Abrázame. Puta, la mataron a un huevón ahí. ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Me están dando? ¿Qué me está dando? ¿Qué me está dando? ¿Se ha dejado de disparar? ¡Qué mierda! Ah, madre. Voy a ver si es invisible. De repente no es el meta porque... No solo alinzor, ni sol, ni sol. Algo me está bajando vida, eh. No sé qué. Vale, vale, vale. Corre, 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 corre. ¿Qué juego es? ¿Cómo hace que Roblox se vuelva hardcore? ¿Cómo así? Un dinosaurio te ha que le disparame. No, eh, para. Cuando me estoy acercando acá no me debería hacer daño, ¿no? Ah, vale. Acá no me hace daño. Ahí se me hizo mierda. Igual lo puedo ver en mi vida, ¿no? No sé. Creo que esta es la más, eh. Arriba en la derecha. ¿Qué hace el emoji ahí, weón? El saberlo todo. Ah, madre. Me metí literalmente a todas las balas, weón. Tu tiempo. Amigo, ahí hay alguien que se habrá pitroneado esto de una. ¿Qué me está pegando, weón? ¿Me pega algo antes de llegar, weón? Me pegó algo. Ni siquiera sé que me está pegando. Ni siquiera me atacó esta pendeja. ¡No! ¡Noooooo! Más de morón Ni con el bug, dices Oye, no va a matarla, wey Igual ahí no sé con qué me bajó vida, ahí me mató ya Ya me mató ya Marítapodo asqueroso de Roblox Ya, por el otro baso me mata, wey, ¿qué hago con el otro baso? No te pases, wey, ¿qué es esto? Tiembla Dark Souls Tiembla Dark Souls OULS Ahí, ahí, ahí Aquí le estoy dando WTF 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 Se huyo Uh, ese se pego Con ese se pego ya cague ya No Estaba ahí esperando para atrás Sigue que el juego de mierda está bugeado WTF No, cuando me agarra de Beyblade ya no me suelta Pégate a ella como chicle No, pero si me pego se pone a girar WTF Corre imbécil, corre, corre, corre Por tu vida No 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 te creo weo, que estupidez Parecia que soy un dinosaurio WTF En que me pego No me disparo a nadie, tengo menos de la mitad de vida ya Madre Muestra acá cuánto, me dio la más Tienes moda, ahora no Estoy estresado El asunto no se va a mover, no se va a parar Estoy estresadísimo Corre imbécil Corre imbécil, corre Puta, si me dio weo Que imbécil Que imbécil estaba acá Corre weo Por lo que más quieras, corre WTF Se empezaba a disparar para arriba, por qué Uy Uy, lo logré Genis mod, prepárate Hoy te toca Puta, se murió alguien acá, qué pasó Pucha madre, Genis mod O desagrado O rata Tengo que elegir bien ¿Y ahora? ¿Dónde es que hay otro boss? Rata con tine Rata con tine, hermano Rata con tine Son animatowers Más raro ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa después de esto? Felicidades Pasaste tutorial, me hice ¿Listo para comenzar? ¿Listo para comenzar? Me cagan, si pones Me voy a la mierda, si pones listo para comenzar WTF, se puede saltar así, así, no? ¿Listo para comenzar? Ah, acá me escapo Vámonos gente, vámonos Suban, 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 suban Suban huevones, se van a quedar Pucho, se quedaron Ah, qué pasó Salida Amigo, estaba en un helicóptero Porque simplemente no me fui Me fui a otra instalación que era la salida Más imbécil es el que Más imbécil es el que Más imbécil es el que ¿Qué? Ya me lo pasé, ¿no? Ah, ¿qué es esto? Otro juego Son unos meterratas Ya me lo acabé, ya Por fin, huevón Ah, no, vuelvo a tocar más papitas de mierda Ah, la mierda Todo mal, huevón Uy, ¿cómo hacen? Uy, los que suban Roblox todos los días, ¿cómo hacen? Subí Roblox todos los días Nunca más, dice Huevón, ya veo por eso juego Ticón, nomás ¡Tamadre! Me quiero matar, huevón Todo para 100 visitas, dice Oye, todo esto es para mis 95 visitas, ¿no? Che, subida Pregúntale aquí, dice ¿Aquí no sube Roblox todos los días? No me diga Bueno, está bien Ahí me trece Bueno, editor, pon como que me lo pasé a la primera Así todo Todo bien Huevón, por razón tiene como 42% de aceptación Nomás esto de aquí está hecho mierda Juevón Ay Bueno Gente, el otro día Me dijeron que ya es hora de conseguir novia Y el otro día me dijeron que ya debería empezar a conocer gente Empezar a... Intentar, no A tratar De conocer gente Entonces conocí a esta chica Y La verdad es que Me puse bien nervioso porque nos habíamos conocido Nos encontramos en el parque tal, no sé qué Y pasó esto Pasó esto, gente Yo no sé si comencé bien, no sé cómo opinan ustedes El primer paso Si no Me fui un poquito de repente Un poquito por encima O de repente fui muy tímido Qué mierda Y creo que me diga, gente, porque estos son los que saben Estos son los cacheros Rocky, Dios, God y Cinema Y un papo con su paint Ya, diablos ¿Por qué Rocky lo ponen como God? A ver Yo después de Que los admis me silenciaran una publicación Me volví God ¿Por qué? En una tontería, pero puede estar Es una tontería, pero puede estar bueno, ¿qué comida prefieres? A ver, caucau o champaño Yo la verdad es que champañita Team champañita Pero yo le pondría Tallerín rojo Ceviche Este, chaufa Pollo de la brasa Y todo combinado Bueno, como los Que se le ponen ahí al chafarito Pero como con siete Bueno, lo combinan con siete cosas más Pasivo No tuve Inter ayer y hoy Hasta las cinco Muchas gracias Aquí le dejo un dibujo que hice Antes El arte y pasión Impresionante Impresionante ¿Por qué estamos rompiendo la rosa? Anthony está haciendo su cambio físico Y mi streamer de ton para cuando Quiero que desaparezca Esa papada Carajo Anthony Semana dos Anthony Yo me despierto Y este Y son ¿Cómo es? ¿Ha visto Karate Kid? Cuando están parados Encima de un palo Entrenando Encima Pero de mi palo No, mentira Referencia